Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un buen fin de semana. Piensen en esto. El día de hoy es domingo, 2 de junio de 2019. Aquí en la isla de Vancouver es la 1 de la tarde con 30 minutos. Y voy a estar dando vueltas un poco. Este día estamos haciendo el video de esta manera porque quiero que vean los fondos que vamos a ir mostrando. Había un punto más adecuado para esto, pero es donde estamos teniendo lunch, donde estamos comiendo el almuerzo. Bueno, estamos en la cima de uno de los montes que yo ya les he mencionado. Este es el CPR Arrowsmith. Y ahí atrás, ese es Mount Coakley. Lo alcanzan a ver. Pronto vamos a organizar un hike, una excursión a ese monte. Hoy no tengo noticias que comentar, pero sí tengo algo importante que contarles con respecto a la unión de los seres humanos y lo que hacemos como tales. Una muy buena amiga, muy buena amiga, miembro de este club, de este grupo de excursionismo al que pertenecemos, sufrió una cuestión familiar muy fuerte. El día 30 de marzo, su hija de 23 años de edad, tuvo un accidente automovilístico en una de las autopistas de esta región. Fue tan grave que los doctores dijeron que iba a quedar en estado vegetativo para siempre. Estoy hablando del día 30 de marzo. Todos nos enteramos, le hemos dado apoyo moral, le hemos dado lo que podemos. Y es por eso que estoy mencionándolo, de hecho. Porque ustedes saben que yo no soy una persona de dinero. Soy un artista pobre y a mucho orgullo. Y aún así, ella abrió una página en una de estas redes sociales donde la gente dona dinero para causas importantes y varias. Esta red social se llama GoFoundMe. Y en un mes, juntó más de 25 mil dólares para que ella pudiera dejar de trabajar y atender a su hija. Yo le doné simbólicamente 25 dólares. Y los vecinos de su comunidad, en un pueblo cerca de aquí, que da al mar, organizaron anoche una fiesta baile en un centro comunitario. 25 dólares la entrada. Y vendieron cerveza y rifaron muchas cosas y un grupo de rock tocó y todo el mundo bailó. Muchos amigos de ella fuimos, pagamos nuestros 25 dólares de entrada y consumimos cerveza y compramos boletos para las rifas. Todo el dinero que se juntó es para ella. Y todo esto se los cuento. Porque de eso se trata la vida. De ayudarnos cuando alguien lo necesita. Yo vi la lista de todos los que le donaron en esta red social GoFoundMe para juntar los casi 25 mil dólares. Y la gran mayoría de los donadores, amigos o gente totalmente desconocida alrededor del mundo, la mayoría le donó 25 dólares como yo lo hice. Entonces, no es que tengamos o no dinero. Todos tenemos de alguna manera. Yo lo dije alguna vez, hasta los indigentes tienen dinero. Todo depende más bien de cómo lo usemos o de qué es lo que consideremos nosotros, que es tener dinero. Esta mañana, hace tres horas, cuando iniciamos esta excursión para llegar a esta cima donde estamos ahora, a 1.200 metros de altura. Justo al empezar, ya entrados en el monte, se nos atravesó un oso. Justo enfrente de nosotros. Éramos cuatro personas. Y un poco atrás de nosotros venía otra mujer, mucho más joven que yo, en sus treintas. Y venía sola. Venía también a hacer la misma excursión que nosotros, pero sola. Y le pedimos que no lo hiciera sola, que se nos uniera. Porque si encontramos un oso pequeño, porque era un oso pequeño, seguramente la madre andaba por ahí. No es seguro estar solos. En grupo, los osos no se acercan. Estando solo, hay mucho riesgo. Y se nos unió. Y ahora está con nosotros aquí en la cima del monte, teniendo lunch y conociéndonos los unos a los otros. Esos son el tipo de cosas que hace a la humanidad más bella. Y por cierto, nuestra amiga, su hija, que también es mi amiga de hecho, se está recuperando ya. Milagrosamente, los doctores dicen que es posible que se recupere en su totalidad. Hermoso. Hermosa historia, ¿no creen? Tengan ustedes muy, muy buena semana. Ya veremos cuándo tengo tiempo para conversar con ustedes. Piensen en ello. Por lo pronto.